15 estados quedan en color naranja, 16 pasan a color amarillo y el estado de Campeche es el primer estado que a partir de este día, desde el día lunes, está ya en color verde. ¿Qué significa estar en color verde? Quiere decir que se levantan todas las restricciones sanitarias, que hay que seguir, por supuesto, guardando medidas de contención, estar muy atentos a que no haya problemas de recontagios y de todos los criterios que se toman para que no haya un regreso al color amarillo o al color naranja, pero Campeche ha pasado ya a partir de hoy al color verde. La lista de estados que siguen en color naranja es la siguiente, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Nuevo León. Esos son los estados que están en color naranja. Quienes están en color amarillo o pasan a color amarillo son los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El único estado, ya le digo, que está en color verde es Campeche y como Campeche ha pasado al color verde y cumple ya los requisitos para regresar a las clases presenciales, pues la pregunta que se le hizo el fin de semana, el sábado, para ser precisos al secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán es ¿cuándo regresa a clases Campeche? Bueno, lo que respondió es que esta semana va a tener reuniones con las autoridades tanto educativas como del gobierno del estado de Campeche para determinar cuándo será el regreso a clases y cómo, porque dijo el secretario de Educación que no quiere la Secretaría de Educación y a recomendación de la Secretaría de Salud no se deben de tomar decisiones precipitadas ni tomar riesgos también innecesarios que pudieran llevar al incremento de contagios. En el caso, dijo Esteban Moctezuma, de todas las otras entidades, de todos los otros estados, que se encuentren más adelante en algún momento como Campeche será exactamente la misma ruta. La decisión de cuándo se regresa a clases y de cómo se regresa a clases será del gobierno local, del gobierno estatal, así que estará en manos de los gobernadores, de sus secretarios de Educación, de sus secretarios o secretarias de Salud, quienes tomen las determinaciones de cómo es que se regresa a clases en coordinación con la Secretaría de Educación a nivel federal. Así lo explicó Esteban Moctezuma, quien además añadió, pues, detalles sobre las nueve intervenciones que se tienen previstas en el protocolo de regreso a clases presenciales y cómo y cuáles son las más importantes. Esto dijo el secretario de Educación. La Secretaría de Salud levanta, por decirlo de alguna manera, las restricciones sanitarias, pero cada entidad federativa toma la decisión de en qué momento y cómo regresar a clases. El cubrebocas va a ser obligatorio. Va a haber tres filtros, uno familiar. Cada familia va a tener que entregar en la escuela una constancia hecha por ellos mismos, sin ningún protocolo, que diga que en la familia no hay nadie que presente, aparentemente, no son médicos, síntomas de tener COVID. El segundo filtro es la propia escuela. A la entrada de la escuela, pues, se va a checar cualquier sintomatología. Y el tercer filtro va a ser entrar al salón de clases. A cada niño y niño también se les va a pedir que al llegar a su escritorio lo limpien y al salir también lo dejen limpio. A la escuela, pues, se va a pedir que al llegar a su escritorio lo limpio.